Kyouka no Koshibori Kyouka no Koshibori se llamó así por su patrón tridimensional que se asemeja a las manchas de un cervatillo. Se ha convertido en el término genérico para cualquier tejido de seda producido en Kioto. El diseño del patrón se dibuja en un papel plantilla. El patrón se graba de acuerdo con el diseño que se estampará en la tela. El grabado se realiza en un papel washi resistente al agua que se ha aplicado con jugo de kaki. El diseño de Shibori lo graban según el boceto. Perforamos el papel con varios tipos de perforadoras y cuchillos. La diferencia del tamaño de los puntos y la de intervalos entre ellos indica que vamos a utilizar unas distintas técnicas de Shibori. El diseño del patrón en tinta azul se llama Aobana. Esta es una tinta que se extrae de la flor Tsuyokusa. Este proceso se realiza con un pincel. Continuamos el proceso del Shibori con el dibujo del patrón. Honhita Shibori es la técnica Kyo-kanoko Shibori de más alta calidad. La tela se pellizca con la punta de los dedos y se ata nueve veces con un hilo de seda llamado Shike-ito, creando así una pequeña cuenta. Aproximadamente 150.000 de estas cuentas se necesitan para hacer un kimono Shibori. Para un furisode se necesitan más cuentas. Este proceso puede llevar más de dos años sin completarse. Una vez finalizado esto, llegamos al proceso de teñido. Nosotros diferentes pasionalizamos esto. Un montón de estas cuentas, mendo, 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 también, mendo. Un día, 300 ozobos... Un día, 400 ozobos... 500 ozobos... Cualmente, mendo y más. Durante una vez al 1 ozobos de ser la persona, mendo, 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 mendo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video